número 36 pintamos por la paz en la colonia de antonio el camión de la basura pasa una vez a la semana algunos vecinos dejan su basura en un terreno baldío hasta que pasa el camión esto ha provocado mal olor los vecinos quieren que se pongan botes de basura en ese terreno pero los que viven cerca no quieren por los malos olores aquí como ustedes pueden observar toda la gente va y tira la basura bueno no la tiraba y la deja en ese lote baldío sí pero las personas que viven ahí cerquitas se están quejando porque genera muchos malos olores recuerda que la basura después de una semana huele muy mal algunos dicen que pongan botes de si vas a poner tus botes pero los olores como quiera ahí se van a quedar aquí nos dicen que es que esta situación puede ocasionar un conflicto mayor pues si puede ocasionar un conflicto mayor e incluso se pueden pelear porque imagínense de que este señor vive cerca del terreno baldío y si la basura está cerquitas pues su casa va a oler muy feo a este no le interesa porque él vive lejos o incluso hay personas que van y tiran la basura ni siquiera la dejan en un bote o en una bolsa simplemente van y dejan todos sus desechos en el lote baldío o cerquita de la casa de otra persona también aquí preguntan en tu comunidad ha ocurrido algo parecido pues yo creo que sí verdad siempre tenemos vecinos problemáticos que ellos no les interesa si en tu casa o cerquita de tu casa huele bien o huele mal a esto se le llama conflicto un conflicto es cuando dos personas o grupo de personas están en desacuerdo por diferencias en las formas de actuar de pensar o en los intereses que tienen también nos dicen si los conflictos no se resuelven de manera correcta puede generar violencia que puede ser con palabras o puede ser completos por eso le ponen aquí físico de que pueden llegar a los golpes así como podemos ver a estas dos personas de que el conflicto no lo resolvieron esto se volvió un problema y dio como resultado los golpes y los golpes son violencia en el número uno nos dicen marca con una palomita la situación que puede ocasionar un conflicto sergio lleva el periódico a sus vecinos esto no es un conflicto esto es un servicio carolina no invitó a katia a su fiesta de cumpleaños pues esto si puede generar un conflicto porque katia se va a sentir mal y ya después ya no va a querer ser amiga de carolina porque va a decir no pues si tú no me invitas a tu fiesta yo tampoco te quiero invitar a la mía y tampoco quiero ser tu amiga frida preparó galletas para sus amigas aquí frida está compartiendo compartir es algo positivo por lo tanto no genera un conflicto lee la situación y contesta andrea y rosana son amigas comenzaron a jugar serpientes y escaleras todo iba bien hasta que andrea se dio cuenta de que roxana estaba haciendo trampa pregunta que originó el conflicto entre andrea y rosana la trampa de rosana originó el conflicto recordemos que al jugar todos debemos de cumplir con las reglas del juego de lo contrario vamos a ocasionar un conflicto así como este entre las dos amigas escribe el diálogo que tuvieron las dos amigas a raíz del conflicto aquí las tenemos andrea y rosana andrea dice oye porque haces eso sabes que hacer trampa es malo rosana le dice perdón amiga es que no quería perder te prometo que no vuelve a pasar número 3 completa la tabla aquí nos dan un conflicto el conflicto dice pintar en el salón de clase la maestra pide al grupo su opinión sobre los colores y las respuestas son diferentes cómo puede solucionarse mira cada niño va a querer que el salón esté de un color diferente verdad bueno lo que pueden hacer es revisar todos los colores que les gustan a los niños por eso aquí les ponemos se puede proporcionar los colores que más les gusten y estos se pueden poner a votación por ejemplo a mí me gusta mucho el rosa algunas niñas dicen oye pero el rosa es de niñas no es cierto los colores no tienen sexo a mí me puede gustar el color rosa el rojo el verde el amarillo o quizás tú eres niña y te gusta el color azul y muchos dicen es que el color azul es para los niños recuerden que no es cierto los colores le pueden agradar a un niño o a una niña a qué acuerdo deben llegar miren después de que ya pusieron a votación los colores que más les agrada el salón se pintará con el color que más votos tenga porque recuerden que lo van a poner a votación si por ejemplo gana el color amarillo el salón se pinta de amarillo si más niños votaron por el color verde el salón se va a pintar de color verde recordemos que si nosotros tenemos un conflicto para que éste se resuelva es necesario tranquilizarse nadie debe de gritar ni se debe de alterar también hay que dialogar que es dialogar pues platicar hay que dialogar y escuchar el punto de vista de otras personas para entender qué es lo que otra persona pide o piensa como fíjense esta imagen este niño está hablando verdad pero si se fijan nadie le hace caso estos dos niños se están platicando entre sí al igual que ellos entre ellos están platicando entre sí este último dice a caray porque a mí ni siquiera me toman en cuenta si se fijan esto no es un diálogo para que existe el diálogo los niños así como ellos miren todos están alrededor solamente uno habla y los demás escuchan recuerden que para dialogar primero habla una persona y los demás escuchan no como aquí todos quieren están hablando a la vez a esto no le podemos llamar diálogo aunque todos hablen sí pero todos hablan a la vez y no se entiende nada en cambio aquí cuando hay un orden los niños pueden llegar a un acuerdo número 4 lee la situación y colore las acciones para llegar a un acuerdo miren esta es la situación que se presenta en la colonia la situación dice las personas de una colonia quieren mejorar las jardineras algunos sugieren pintarlas y plantar flores pero otros creen que es mejor solo limpiarlas lo que ellos deben de hacer para solucionar este conflicto o esta situación deben escuchar los puntos de vista de todos así es que este lo coloreamos también dar su opinión con respeto también vamos a colorear o a marcar esta respuesta esta de medio no porque recuerden que no debemos de gritar para ser escuchados si tú gritas los demás se van a molestar número 5 número las imágenes del 1 al 5 para ordenar la situación aquí tenemos las imágenes esa sería la primera donde la señora está cuidando sus plantitas aquí le ponemos el número 1 enseguida de que ella las plantó pasa este niño por encima de las plantas y como ustedes pueden observar las está apachurrando las maltrata aquí le ponemos el número 2 pero qué pasa este niño es consciente y se arrepiente él tiene valor civil y como tiene valor civil va y le dice a sus papás papá mamá saben que yo cometí algo grave yo fui a la casa de la vecina y le apachurré todas sus plantitas es que aquí le ponemos el número 3 enseguida los papás van y piden disculpas a la señora porque recuerden que también ellos deben de ser responsables de los actos de los hijos y le dicen señora no se preocupe mire mi hijo hizo este mal pero nosotros le vamos a ayudar a volver a plantar las plantitas así es que aquí le ponemos el número 5 aquí les quiero comentar lo siguiente hay algunos niños que éste le ponen el número 1 donde las está plantando aquí le ponen el número 2 donde el niño las apachurra y aquí le ponen el número 3 porque dicen es que la señora va y se queja con los papás y los papás hablan con el niño y después todos van y resuelven el conflicto quizás también puede ser así verdad pero no esperemos a que la persona vaya y nos reclame por los actos que nosotros hacemos nosotros debemos de tener el valor de reconocer nuestros actos por eso yo aquí le puse ese orden aquí el 3 y luego el 4 si ustedes aquí le ponen el 3 pues también puede ser correcto verdad pero recuerden de que no deben de esperar a que el vecino vaya y le dé la queja a sus papás ustedes tengan el valor enfrentan a sus papás reconozcan el error o el mal que han cometido para que sus papás les ayuden a resolver el conflicto número 6 rodea con el color que se indica la sensación que provoca cada obra de arte a ver la tristeza como podemos observar la podemos poner aquí porque son colores oscuros si tú miras estas situaciones pues ves como que está algo triste además aquí se mira como la silueta de una persona verdad y la persona ni siquiera se mira contenta se mira triste alegría puede ser en la primera porque ustedes como pueden observar los animalitos están contentos porque están libres y están jugando en la selva por último tenemos la del medio aquí tenemos a un mago cuando miramos a un mago a nosotros nos provoca una sorpresa número 7 observa el mural y responde a ver aquí está el mural tenemos a una palomita nos preguntan cuál es el tema del mural colorea la respuesta recuerden que normalmente cuando miramos una palomita la palomita significa la paz número 8 escribe debajo de cada personaje la emoción o sentimiento que expresa aquí como pueden observar esta persona está como con duda verdad está como pensando qué será blanco o azul amarillo o verde será verdad será mentira como que tiene duda aquí tenemos como que el dedito está para arriba puede ser de aprobación por último miremos la carita de él y esto provoca tristeza número 9 responde qué conflicto puedes identificar en tu comunidad bueno miren en mi comunidad en el lugar donde yo vivo pasa un arroyo y en ese arroyo muchas personas van y tiran la basura además nadie se hace cargo de limpiar el arroyito pero cuando llueve pues toda esta basura y la hierba empiezan a taponear el arroyo y esto provoca inundaciones así como lo podemos observar aquí también nos preguntan qué mensaje te gustaría transmitir para resolverlo recuerden que esto es individual verdad esto es lo que pasa en mi comunidad lo que yo sugeriría es decirle a los vecinos vecinos limpiemos el arroyo para evitar las inundaciones además de que si hay basura va a haber malos olores número 10 dibuja el contorno de tu mano para escribir en su interior un mensaje para resolver un conflicto a ver vamos a regresar a este conflicto donde nadie corta la hierba del arroyo y las personas tiran basura aquí está la manita verdad adentro la mano yo le puse alto no tires basura evita inundaciones y la contaminación número 11 rodea otro medio que te permita expresar un mensaje de paz para tu comunidad lo puedes hacer por medio del teatro recuerda que si tú agarras estos personajes puedes dar un mensaje para que las personas ya no tiren basura también puede ser por medio de la danza por medio del baile ustedes pueden transmitir un mensaje que para que las personas ya no contaminen o tiren basura o no se peleen leyendo un cuento no puede ser porque recuerden que el cuento ya está escrito y usted simplemente lo van a leer por lo tanto vamos a marcar el primero y el tercero número 12 avanza el número de casillas según tus logros si puedes hacerlo vas a avanzar cuatro casillas si aquí está la salida verdad si tú lo puedes hacer vas a avanzar cuatro si el siguiente concepto lo puedes hacer vas a avanzar otros cuatro y vas a llegar al ocho si lo puedes hacer otros cuatro y vas a llegar al número 12 primero te dicen identifico que es un conflicto recuerden que un conflicto es un problema verdad si ya lo sabes avanzas cuatro casillas aquí está el conejo llegarías aquí a la casilla número cuatro reconozco que el diálogo es indispensable para resolver un conflicto recuerden que primero tienen que platicar si ya sabes dialogar vas a avanzar otras cuatro uno dos tres cuatro llegarías aquí al número 8 ahora te dicen puedo usar el arte para invitar a solucionar un conflicto recuerda que puede ser con la danza o con el teatro estás en el 8 si ya lo puedes hacer avanzas 4 1 2 3 4 llegas al número 12 y aquí le pones 4 4 4 4 si tú sumas tres veces el número 4 vas a tener una puntuación de 12 i